¿Cómo detectar personas malvadas que te van a arruinar la vida? Y hay un libro que me gusta mucho que se llama Personalidades Peligrosas que es de un criminólogo del FBI retirado que se llama Joe Navarro que precisamente hacía eso, hacía los perfiles de las personalidades peligrosas. Y hay una cosa que dice en este libro, que te lo digo en un minuto, donde todo toma sentido. Pero antes quiero decir que esto, a ver, no solo aplica para relaciones de pareja, aplica también para relaciones con amigos, con familiares, con personas cercanas, con cualquier tipo de persona que dejas entrar en tu círculo cercano. Tienes que mantener este tipo de personas alejadas de tu vida. Bueno, ¿y cuál es esa frase donde todo toma sentido? A ver, que es una bandera roja gigante. Si encuentras una persona así, tienes que salir corriendo. La frase es la siguiente. Una persona es peligrosa cuando es una víctima en busca de un opresor. Y no estoy diciendo que no hayan víctimas, sí las hay. Lo que estoy diciendo es esa persona que constantemente se victimiza. Si yo me victimizo, tengo que encontrar quién es ese opresor. Bueno, si para mí todo el mundo está en mi contra y yo soy constantemente la víctima, tarde o temprano si todo eso me afecta, bueno, en la relación de pareja también, tarde o temprano me voy a terminar victimizando. Y bueno, evidentemente esto me va a hacer actuar de modo defensivo, agresivo, destructivo, porque claro, yo estoy victimizándome, entonces la prioridad aquí soy yo, porque mi sentir es más importante que el del resto de las personas. Entonces no me deja empatizar. Así que cuidado con ese tipo de personas porque van a causar mucho dolor y sufrimiento en tu vida. Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. ¡Chau! Dicho sea de paso, dentro de los cursos Hombre Alfa para Hombres y Universo Femenino para Mujeres hablo específicamente de cómo detectar las banderitas rojas. Espero que ayude. Nos vemos adentro. Link en el perfil por ahí en la vuelta o en comunidadéxito.com. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!